hola hola qué tal amigos soy su amigo y servidor juan david albis el emperador del gol en esto que se llama editorial imperial donde analizamos absolutamente todos todos los partidos del deporte solima recuerden como siempre si están en nuestro canal de youtube comentar compartir y suscribirse esa es la invitación por parte de este su amigo y servidor deportivo independiente medellín 2 deportes solima 2 fecha 15 de la liga bet play 2 20 21 el campeón sigue en carrera por la clasificación entre dos tiempos muy distintos el primero de ellos con una muy buena producción futbolística el gol muy preciso por parte de juan fernando que deseo tras un centro impecable de parte de anil cataño y la generación de diferentes oportunidades que le permitieron pisar con propiedad el arco defendido por andrés mosquera marmolejo en dos salió figura y mantuvo al independiente medellín en partido de esta manera empezó a haber una reacción por parte de los dirigidos por julio delino comezañe sobre el final de la primera parte llega el gol de agustín buletich traspase de leonardo castro en la segunda parte el deporte solima no reacciona si lo hace medellín de una muy buena manera sacando sus volantes externos también a sus laterales y termina anotando tras una desatención del deporte solima el 2 por 1 cabe aclarar que dentro de esta desatención hubo la salida de la pelota del terreno y ni el árbitro central de la contienda diego ruiz del meta ni su asistente johan castro que estaba por el sector del departamento de bogotá se dieron cuenta a lo último termina el deporte solima empatando tras una acción aislada pelotazo largo de julián quiñones en ingreso de gustavo erén ramírez ya jugando la desesperada y punteando el balón por encima de andrés mosquera marmolejo quien hasta ese entonces había sido la figura del encuentro muy bien por el paraguayo a pesar de todo también por el deporte solima que termina logrando un empate con sabor a gloria y esto no tanto por el trámite del partido porque deporte solima nunca fue inferior al medellín solamente por 30 minutos donde no se encontraba en el terreno sino sino por la manera en cómo termina afrontando el partido con carácter más que con fútbol y obviamente con 28 puntos solamente a 2 de la clasificación que muy seguramente cerrará el próximo jueves a partir de las 8 y 10 de la noche frente al américa de cali que tendrá que corregir el profesor arantores oliveros muy fácil el tema de los cambios y ojo no nos podemos quedar sin la dupla guillermo selis jo andrew rosco que tanto lo necesita la generación de la mitad de la cancha arroba juan de albis ben twitter arroba juan emperador en instagram y redes sociales síganos por supuesto y sigan comentando compartiendo este contenido llamado editorial imperial un abrazo para todos síganos por supuesto